¿Qué es la pulga? Las pulgas deben ser uno de los insectos que más problemas nos traen. Porque en el gato no producen dermatitis, pero le chupan la sangre y le generan enfermedades colaterales. En el perro le chupan la sangre, le provocan una picazón intensísima, sobre todo en los que son alérgicos a la saliva de la pulga, y le transmiten enfermedades. Entonces, ¿cómo combato la pulga? La primera de las cosas que hay que entender es que la pulga pone huevos fuera del animal. Es decir, si no combato el ambiente, si no combato las pulgas en el ambiente y las larvas en el ambiente, voy a tener siempre un problema. Y si convivo perro y gato, recuerden que el gato generalmente no es alérgico a la saliva de la pulga. Por lo tanto, el gato no se va a rascar y a lo mejor va a estar lleno de pulgas, y ser lo que se llama un banco de pulgas, con respecto a que el perro las tenga. Combatido el ambiente, para lo cual existen lo que se llaman los aerosoles Fogger, ¿qué es un aerosol Fogger? Vos tenés un aerosol que es direccional, que vos apretás y el flujo del aerosol va donde vos querés. Y tenés otro que es Fogger, lo apretás y sale el contenido del aerosol distribuyéndose en la forma de nube. Este aerosol Fogger lo podés utilizar con elementos que combaten a la pulga ambientalmente, quitando los animales del ambiente, yéndote por 12 horas. Luego, sobre el animal, tenés las pipetas, los comprimidos y los collares. Los collares y las pipetas tienen efecto anti-feeding, efecto de repelencia. Deben ser colocados periódicamente, algunos son repelentes de mosquitos, otros no. Hay collares o pipetas para gato y pipetas para perro, son totalmente diferentes, no te las confundas porque pueden ser tóxicas, sobre todo para el gato, y aparecen los comprimidos. ¿Los comprimidos son útiles? Sí, en determinadas circunstancias, pero tenés en cuenta que ningún comprimido actúa si la pulga no pica al animal. Por lo tanto, las enfermedades que la pulga pudiera transmitir, como si fuera una jeringa usada, de un animal enfermo a un animal sano, se las va a transmitir igual, cosa que con la pipeta o el collar, la repelencia va a evitar.